Vamos con el proyecto, señoras y señores, de Bachata, señor Oscar Hernández, a tu señal. ¡Esta es el hecho! Bachateros con la Shea. Si fuera por mí, si Bachata es para la vida, queramos ocupar la vida, no, no, no. Si fuera por mí, no, 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 no. ¡Wow! ¡Ja, veré y mar in changebewジャ구나, incentives, a tu marinara mañ blanco! ¡No, no, 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 no veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!